hola nos encontramos aquí en el teleférico que se llama Tsunektepe de Antalya de Turquía y nos vamos a dirigir a tomar el teleférico y vamos ahorita a comprar los tickets vamos a preguntar cuánto vale bueno tenemos etiqueta y 60 liras años pasados antes de COVID era 40 liras dos personas porque era 20 liras por persona ahora 30 liras subieron que es normal bueno ya vamos a entrar haciendo y y y Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.